Hola mi queridísimo acuario, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va este fluid de tu energía y vamos a comenzar con ángeles y cristales, también vamos a ver el tema del trabajo, el dinero, el amor así que quédate conmigo hasta el final y comenzamos con la energía del citrino me encanta porque esto tiene que ver mucho con la sanación y equilibrio del tercer centro energético que es el plexo solar y dice preocupaciones innecesarias, no te preocupes, libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios busque las soluciones y la mejor forma para sanar recuerda que Dios, el universo, es el que sabe los cómos, los cómos déjale eso al universo y no te preocupes si ya sabes, un citrino lo llevas aquí a la altura puede ser del plexo solar y esto te va a ayudar a armonizar mucho más la energía de ese centro energético también la conexión con el sol es importante vamos ahora con tu energía, acuario solo un excelente o menos, cuéntame ¿de dónde me estás visitando, acuario? mira, preocupaciones innecesarias que desde hace mucho tiempo, podría ser hace nueve meses hace ocho o hace un mes estás cargando con una preocupación intensa que estás desgastando tu energía mental incluso hasta física y esto tiene que ver mucho con la toma de decisiones las frecuencias numéricas ocho, dieciocho, veintiocho treinta y ocho, cuarenta y ocho, cincuenta y ocho pueden estar resonando mucho contigo incluso el ocho ochenta y ocho que es esa energía del mago de la transformación en este oráculo en donde el ocho es la representación de ese infinito de algo que nunca termina tengo que dar para poder decidir dar para poder recibir y estas preocupaciones tienen que ver con decisiones que vas a tomar que tienen que ver con tu bienestar sea la compra de una casa tú dices estoy preocupada porque no voy a poder cumplir este sueño yo quiero esta casa tú quieres esa pero tal vez la divinidad quiere otra mejor para ti quiere otra mejor a un precio más económico yo veo aquí que también podrías estar decidiendo entre un viaje o no hacerlo entre un proyecto que tengas como de construcción veo aquí mucho el tema de la vivienda que eso te tiene como un poco preocupado o preocupado como que para dónde me voy a ir qué voy a hacer no tengo el recurso pero no te preocupes que hay seres de luz protegiendo tu espacio actual protegiendo ese espacio donde tú quieres ir espera el momento yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que diga espera ya he esperado mucho espero tantos años pero los tiempos divinos son los tiempos divinos y eso depende también mucho de ti de la paciencia entre más ansiedad tengas más vas a repeler que eso llegue hacia ti así funciona así funciona el universo vamos a ver la energía general de qué nos habla dinerito trabajo aquí luego vamos con el tema del amor acuario si quieres una lectura personalizada conmigo en el banner del canal te dejo mis datos de contacto o abajo en la descripción de este video mira energía del mago recuerda que ahorita te hablé de la energía del mago de ese símbolo del infinito de ese ocho que se vuelve a manifestar para tú conectar con esa energía superior el infinito el ser superior ese caldo cuántico de conciencia tiene múltiples posibilidades para ti solo tú tienes que ser el instrumento para que esas cosas esos cómos se lleven a cabo tú vas a tener todos los recursos suficientes necesarios para ese nuevo proyecto o ese nuevo trabajo que llega me encanta esta energía de las de oros que es las de haces que nos habla de bendición de bendición económica la divinidad te bendice económicamente y para muchos vuelvo y repito tiene que ver con esta energía de tener tu casa tu hogar o trasladarte a otra empresa vas a conseguir el dinero vas a tener trabajo que te dé que te dé esa rentabilidad y próximamente muy rápido muy rápidamente en el momento que menos lo esperes recibes esta llamada que te va a llenar de felicidad una llamada que has estado esperando en términos laborales mira la has estado esperando te desgastas la mente en el día será que si me van a llamar sí cuando ya te llamen tómate un reposo y ya empieza a mirar esas estrategias que vas a emprender para o ese nuevo proyecto o ese nuevo trabajo que te están anunciando así que me encanta dinero y trabajo excelente ahorita vamos con energía en el amor vamos a ver energías de esa persona de tu interés en relación a ti acuario sol luna ascendente o venus bueno tenemos energía muy sensible energía de cáncer las llamadas llueven llueven en el amor y en el trabajo para ti energía de cáncer alguien muy pendiente muy pendiente de ti muy detallista más que una copa más que regalos quiere ofrecerte algo muy muy bonito veo que desde hace tiempo lo está contemplando pero tú ahorita tienes los ojos como puestos en otras puede ser en otras personas en otras circunstancias en otros momentos analiza muy bien lo que te viene a proponer esta persona para que después no te no te arrepienta miremos si las cartas nos quieren mostrar qué es lo que realmente quiere venir a decirte y proponerte esta persona uy ya me empezó a mí a dar sustos a esto si es la montaña rusa hasta lo sentí acá en la cabeza qué es lo que quiere venir a decirte vamos a sacar ya ya mira pues si te te quiere digamos a su manera podríamos estar hablando como de un picaflor aquí o sea lo que te diga si es lo que siente si es lo que siente pero tiene más personas involucradas sentimentalmente en donde te puedas ver involucrado involucrada en un triángulo amoroso sin tú darte cuenta o puede que ya o puede que ya estés en esa en esa situación en donde aquí tú con tu energía debes ponerte serio y claro porque tú te vas a dar cuenta o lo sientes o cuando esta persona te esté diciendo mira yo te quiero tal cosa tú le dices bueno empiezas como a hacer como ese interrogatorio ese interrogatorio para tú mirar las actitudes los gestos porque recuerda que el lenguaje no verbal es el que más y mejor habla de una persona siento acá energía de de Aries muy fuerte también una energía puede ser tu papá o alguien mayor que tú un consejero alguien te te aconseje te prevenga acerca de de esta personita aquí que le gusta mucho como como llamar coquetear y estar enamorando por ahí es como esto se trata como de un enamoradizo por allí vamos a ver la conexión a un futuro cerca entre ustedes dos tenemos la energía de la suma sacerdotisa nos habla de que analiza mejor las cosas confía en tu intuición porque aquí hay cosas que se ocultan que realmente no están claras y eres tú el determinado a definirlo energía de Pisces energía esta energía te representa de Acuario y yo veo que tú vas a tomar tu determinación y le vas a dar la espalda a esta situación a esta conexión así que mi queridísimo Acuario te deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en tu próxima lectura y nos vemos